En este 2021 vamos todos a votar por el Frente Sandinista de Liberación Nacional Unidos hacia el futuro en compromiso En soberanía y paz, nuestro buen gobierno sandinista inició la construcción de la carretera de 28 kilómetros San Francisco-Los Arzales Vengo en representación del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a iniciar las obras de construcción de la carretera San Francisco-Los Arzales de 28 kilómetros de longitud Será una magnífica carretera con carpeta de adoquines que además incluye la construcción de 5 nuevos puentes Pero no debemos de olvidar que esta segunda etapa de la carretera que comenzó en el kilómetro 41 de la carretera norte y llegó en su primera etapa hasta San Francisco y que hoy va a vincular a San Francisco con el Jicaral es parte importante, es un eslabón importantísimo de conectividad y forma parte de una ruta alterna al corredor estratégico del Caribe Sur Es por esta razón que quiero pedir a todos los habitantes de Managua, a todos los habitantes de León y a todos los habitantes del Jicaral y de San Francisco Libre que este próximo 7 de noviembre depositemos nuestro voto en la casilla 2 La casilla del comandante, la casilla del frente sandinista La casilla que nos garantiza la construcción de un futuro luminoso para todas las familias nicaragüenses ¡Viva nuestro presidente comandante Daniel Ortega! ¡Viva! ¡Viva nuestra vicepresidenta compañera Rosario Murillo! ¡Viva! ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Viva! Aquí todos hoy somos beneficiados en este municipio con este gran proyecto y eso se logra únicamente con nuestro gobierno comandante Daniel y nuestra compañera Rosario que ha venido cambiando totalmente a todos los municipios y a este país entero Todos nosotros estamos convencidos de que aquí tenemos que seguir trabajando, luchando, unidos Los invito a todos a ese día 7 de noviembre a depositar nuestro voto donde sabemos todos que ahí está el desarrollo de nuestro país Un día histórico porque para San Francisco y para Jicaral se inicia la construcción no solamente de una carretera sino de un sueño Un sueño que va más allá de los habitantes del Jicaral y de San Francisco Un sueño que hace posible que toda Nicaragua vaya conectándose cada vez más Y por eso este 7 de noviembre todos juntos en la casilla 2 Y decimos a todo pulmón ¡Viva el comandante Daniel! ¡Viva! ¡Viva la compañera Rosario! Este 7 de noviembre invitarlos a que voten en la casilla 2 Por un mejor progreso, por un mejor desarrollo de nuestro país Para que haya más beneficio a nuestra población Tenemos que todos ir a reafirmar nuestro respaldo a nuestro comandante Daniel Y a nuestra compañera Rosario Murillo Este 7 de noviembre en la casilla 2 Invitamos a toda la población en general de San Francisco Libre, de toda Nicaragua Porque ha sido el único gobierno que ha llevado a cabo tantos beneficios Y tenemos que darle el voto a él El gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional garantiza con este adoquinado Una ruta alterna entre los departamentos de Managua y León ¡Fuerza de unidad del Frente Sandinista! ¡Y seguimos cambiando Nicaragua! ¡Más progreso! ¡Más educación! ¡Más salud! ¡Viva Daniel!